Quiere ser de ti, Señor, por eso mi alma quiere unificar tu nombre y darte la alabanza y la honra, tío, rey de la gloria. ¿Cómo no quiero alabar y bendecir tu nombre si tu nombre es santo? Si tu nombre es poderoso, Señor, quien como tu naje, Señor, alábalo en medio de tu dolor, alábalo en medio de ese problema, de reírte en esta noche, hermano. Hoy es el momento para que nos lajes, porque la cadena se rompe cuando tú alabas, Señor, alábalo, bendícelo, bendito y alábalo sea tu nombre. Santo, santo es el Señor, digno de alabanza, hermano, alábalo, católico, alábalo, porque eres merecedor, llegó alabanza, hermano. Muchos veces pensamos que los delabanza no lleguen al trono de la gracia, hermano. Quiere que no, mi hermano, porque hoy el Señor se asciende en este lugar. Bendito sea tu nombre, Señor, alábalo sea tu nombre. Tu alma que alaba, que les dice santo, santo es tu nombre. Gloria y alabanza, alábalo, hermano, digno de alabanza. Santo, santo. Quiere que no sea tu nombre, compadre de amor, aquí estamos, Señor, entre tu santo y bendita presencia, porque queremos contemplar tu nombre, alábalo en estas alabanzas de Dios, porque tú eres santo, eres glorioso, orgulloso, tú eres el majestuoso, tú eres el rey de reyes, tú eres la majestad suprema, tú a dónde iré, Señor, si no es a ti. Tú eres mi Dios, eres mi refugio, alábalo, hermano, por poder, porque Él está vivo, porque Él es el rey de reyes y señores de señores, porque Él es el todo poderoso, Él es el único, Él es el Dios vivo, Él es el Dios real, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el dominio siempre, Él es el presente, a ti la gloria, a tu paz, porque tú vives, porque tú eres mi Dios, eres mi refugio, eres mi fortaleza, eres la alegría, tú eres mi Dios, eres mi fuerza, alábalo, me llevo a más y más a ti, que todo lo que respire te alabe, porque tú eres mi rey de reyes, eres el Señor de los señores, eres el creador de todo lo que hiciste, tú eres mi Dios y mi refugio, gracias a cada uno por Jesucristo, mi Dios, porque derramó su sangre en esa cruz, por ti, por mí, hermano, para que tengamos vida y vida en abundancia. Doy un aplauso al rey que vive por los signos de los signos, porque yo siento la presencia de aquel que vivió la vida de tu Dios, y alabar, y alabar, y alabar, y alabar, y alabar, al rey, al rey, al rey, al rey, al rey, al rey, que vive, y alabar, 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 y Medio corona, vestido real Así es mi Dios, levanta al pequeño Por el causa de él, yo me alegro así Hermanos, hay muchas formas de alabar al dulce nombre del Señor Pero en esta noche todos acercan de una manera muy especial Usted y yo vamos a lanzar, pero en forma de rebolino Para el Rey de Reyes y Señor de señores Hay muchas formas de alabar sin nombre Y de esta tarde, oh mi Señor Hay muchas formas de alabar al dulce nombre del Señor Y de esta vez, en esa tarde, oh mi Señor Por el causa de él, yo me alegro así Regolimiento, regolimiento, alabaré a mi Señor Regolimiento, regolimiento, alabaré por bien mi Señor Regolimiento, regolimiento, alabaré por bien mi Señor Regolimiento, regolimiento, alabaré por bien mi Señor Hermanos, nosotros estamos en victoria Nosotros estamos en victoria Y por eso en este momento, yo les voy a enseñar a ustedes Cómo es estar en victoria Y cómo es estar en victoria Y cómo es hacer el pasito de la victoria Vamos a hacer un acto ¡Gracias! 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 Y a su mano Y a su joya Hermanos, no puedes tan triste El corazón nuestro Salabamos a Dios, hijo Acuérdense, hermano Que el Rey David Allá en los lejos En los montes En el campo Él daba vueltas Él danzaba Y solamente lo veaba El rojo de Dios Y el rojo de la esposa Que lo criticaba A su gente y tu voz Te llevaron Que te critiquen Porque va a decir El que está a tu lado Tu danza Tu alaba Al Señor En este reino El reino El reino El reino El reino El reino Esa es la vida, el amor de un malo, el amor de su vida real Haciendo un Dios, el canto pequeño, con tu saber, yo lo haré así Revoliendo, revoliendo, alabaré a mi Señor 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 Ahora viene, nuevamente, el plazo de la victoria Vamos a hacerlo Y el que no lo haga, sencillamente no está en victoria Porque no puede estar triste en mi corazón Ahora mismo, vamos con el avance de la victoria ¡Gracias! ¡Gracias! En cuanto a la dictadura del húmedo Por siempre a mi Señor ¡Que venga a Cristo!